Nos consagramos. Hoy yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti, Señor Jesús, te entrego. Amén. Nos consagramos al Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, buenas noches, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Pues, ¿cómo la ven? Los prometidos deuda, invitados de lujo esta noche, casi nadie, nuestro querido, querido amigo, Padre Elías Arámbula. ¿Cómo está, Padre? No se imagina el gusto que nos da que esté aquí con nosotros. No, pues gracias, gracias, Cali, a ti, al contrario, gracias a ti. Yo estoy muy contento de venir aquí a este canal de gracia, de bendición, torrente de bendición, de gracia, así que pues gracias por invitarme. No, 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 la verdad que muy agradecido a nosotros por que haya aceptado estar un momentito aquí con nosotros y pues invitamos, te damos la bienvenida, mi estimado hermano, a que nos acompañes a lo largo de esta, pues esta velada que vamos a estar aquí, vamos a estar aproximadamente una hora. Te invito a que te quedes, que si tienes alguna pregunta para el Padre Elías, por qué no, si lo conoces, si no lo conoces, seguramente sabes un poco de su trayectoria y aquí vamos a platicar un poco de eso. Pues iniciamos, Padre, pues ahora sí que la pregunta obligada que le hago a todos los invitados, ¿cómo es que usted se acerca a la iglesia, cómo es que conoce a Dios, aquel pequeño, Padre, bueno, en aquel momento no, Padre, no, aquel pequeño Elías, ¿cómo es que se acerca a la iglesia y conoce a Dios, Padre? Bueno, pues fíjate que el entrevistado va a resultar entrevistado, el entrevistador va a resultar entrevistado. A ver, a ver, está bien, está bien. O sea, antes de la respuesta tan interesante a la pregunta que me haces, yo traigo la curiosidad, porque es la primera vez que vengo aquí, ¿no?, a tu estudio, aquí a este programa tan hermoso, ¿por qué Torrente de Gracia, o Torre de Gracia, o Fuente, Corriente de Gracia? Corriente de Gracia, fíjese que, pues yo como usted sabe, pertenezco a la Renovación Carismática, usted ya fue asesor ahí, tuvimos el gusto de compartir ahí. Se dice que la renovación es una corriente de gracia. Entonces, haga de cuenta que esto empezó no así, era música, queremos compartir música. Entonces, hay un proyecto del Ministerio Nacional o del Equipo Nacional que se llama Renovados en el Amor, que son discos, es música. Entonces, yo dije, ah, voy a crear Renovados en Obregón, fue mi idea, ¿no?, pero dije, pues no le puedo poner Renovados en Obregón, ¿no? Y empezamos a platicar, ¿cómo le ponemos? Y empezaron a salir mil ideas, viajando precisamente a Monterrey, íbamos, y Nora, no sé si recuerda, Nora, Norita, Nora… Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Nora dijo, oye, ¿por qué no me pones Corriente de Gracia, hombre? Y me enganchó, me gustó, y nos gustó a todos los que íbamos ahí en el carro compartiendo. Lo iba la señora Rosy, de hecho, sé que es muy querida por usted, y se quedó, y se quedó como Corriente de Gracia, se quedó como Corriente de Gracia. Hace referencia, pues, a la renovación, ¿no?, de alguna manera, aunque no es nada que ver con renovación, ¿no? No, pues, me hace muy interesante porque efectivamente, pues, es un término muy englobante, muy moderno, ¿no?, muy actualizado, y eso como que hace, a mí me hace, yo percibo este proyecto como algo fresco, como algo moderno, algo nuevo, algo que… No, gracias, gracias. Así que, felicidades, ¿no?, muy, muy buen proyecto, le doy gracias a Dios por esto que puso en tu corazón y también tu valentía, tu arrojo, pues, de aventarte, ¿no?, de aventarte excelente. Así que, gracias a esta docilidad de tu corazón, pues, aquí estamos ahora juntos con nuestros hermanos que están uniéndose a nosotros en este programa. No, muchísimas gracias. Y le puedo decir que así nació, pero una vez que ya adaptamos a… perdón, no que adaptamos, sino que tomamos el nombre, pues, obviamente, lo que queremos es que todo lo que hacemos sea de gracia para los hermanos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, que esto sea una verdadera corriente de gracia, más allá de que le pusimos así por renovación, por así decirlo. Claro. Claro. Esa es la idea. Y hablando de gracia, fíjate que el origen del término gracia, o sea, se me hace muy interesante, ¿no?, porque es corriente de gracia. Sí. Y el término gracia como origen de concepto para la iglesia y, obviamente, pues, hoy en día con mucha fuerza para nosotros desde nuestra fe, curiosamente viene de los… se me hace muy padre porque surge de la terminología del Imperio Romano, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, las vírgenes vestales eran las que custodiaban el templo de… el templo sagrado del Imperio Romano en la capital, Roma. Entonces, ahí tenían un templo donde ellas custodiaban el fuego al dios principal de los romanos. Y estas vírgenes vestales, ellas atendían ahí, eran célibes, no se casaban y tenían… ellas tenían el poder de que se iban por la calle, por ejemplo. Sí. Y yendo en la calle, se encontraban con uno condenado a muerte. Una virgen vestal tenía la autoridad de parar, de detener aquel cortejo de ejecución y darle la libertad a ese condenado a muerte. A eso le llamaban gracia, ¿no? Ok, ok. Tenía la facultad de darle… De dar gracia. De darle gracia. De dar gracia a ese condenado a muerte, ¿no? Esa no me la sabía, ¿para qué? Bueno, estábamos en la cátedra allá aquí. Sí, entonces muy padre, corriente de gracia, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Guau, guau, no, no. Se la compro, me gusta. Digo, no, no. Sería muy egocéntrico decir, ay, vamos a dar gracia. No, 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 no va por ahí. Pero, qué bendición poder ser ese burrito, ahorita muy ad hoc en cuaresma, ¿no? Que lleva al Señor, que es el que da la gracia, ¿no? Exacto. Esa sería la idea, eso estaría genial. Sí, exacto. O sea, está genial, está muy padre. Por eso es que este proyecto que Dios pone en tus manos, en tu corazón, pues es muy padre porque es un río de gracia, es un río de vida, es un río que rescata de la muerte porque comunica bendición de Dios. Amén. Y es lo propio que Dios hace. Uy, padre, cuando me pregunten, ¿por qué corriente de gracia? Voy a decir eso. Ya no voy a decir lo otro. No, fíjese, qué padre lo que comparte, la verdad, no me sabía esa historia y guau, guau, me queda sin palabras, la verdad, me fascina que le dé eso y que se identifique de esa manera, ¿no? Y aprovecho, mis hermanos, pues, padre Elías es parte de corriente de gracia, como saben, se acaba de integrar, estamos compartiendo su música, ahorita vamos a hablar un poco de ello y pues qué mejor que usted se exprese de esa manera, padre, en algo de lo que usted ya también es parte de esta corriente de gracia. Y vaya que si usted le ha tocado ser ese conducto que el Señor usa para la gracia de él a los hermanos, ¿no? La verdad que muchas gracias también por eso, padre. No, pues, es un honor, es un honor y pues muy, muy contento de venir a sumarme, a sumarme a este, como te digo, pues a esto que el Espíritu Santo ha puesto en tu alma porque de verdad algo que me fascina del Espíritu Santo es cómo va inspirando, ¿no? Va inspirando personas, sueños, inquietudes, proyectos, con tal de que nosotros, hijas e hijos muy amados del Padre, pues, seamos, seamos, bueno, renovados, santificados, seamos colmados de alegría, la alegría de la buena noticia de la salvación, ¿no? Amén, amén, claro que sí. Bien, pues, entonces, sí, contestando a tu pregunta. No, padre, este podcast va a tener que tener dos o tres versiones más de seguro, ¿eh? Pero no, adelante, ¿cómo es que el pequeño Elías o el joven Elías, no, no, no sé, conoce al Señor y se enamora del Señor? ¿Cómo es que dice, y me voy a adelantar un poquito, padre, ¿cómo es que llega, conoce y todavía dice, voy a ser sacerdote? ¿Cómo llega ahí, padre? Sí, pues, bueno, con mucho gusto, siempre es un honor para mí dejar ver, ¿no?, de mostrar la intervención de Dios en la historia de las personas, ¿no? Siempre un testimonio, a mí me ponen el filo de la butaca y estoy muy, muy contento de escuchar, ¿no?, cómo Dios elige a una persona. Y en este caso, me toca compartir, con mucho gusto. Bueno, por principio, pues, Cali, yo soy miembro de una familia numerosa del centro del país, del sur de Zacatecas. De Zacatecas. Ajá, se llama Toyagua, Toyagua, municipio de Nochistlán, Zacatecas. Entonces, soy el número 10 de una familia de 14, ¿no? Oh, ok, ok. Así que, por lo tanto, para empezar, soy el diezmo de mi mamá para Dios, ¿no? Ah, excelente, excelente. Y, entonces, pues, desde que yo recuerdo, mi mamá, desde que yo recuerdo, tengo conciencia de ser Elías, y yo ubico la noche como la noche para restar el rosario. Caía la noche y era el grito de mi mamá para restar el rosario, ¿no? Ok. Entonces, es una familia que no faltaba misa los domingos, no falta, en el resto del santo rosario todos los días. Entonces, ahí, ahí, ahí crezco yo, ahí aparece mi, mi, mi vida. Y, bueno, pues, un día por la mañana estaba desayunando, estaba desayunando y estaba yo solito con mi mamá. Ok. Mi mamá, pues, mi familia, quiero decirles también, pues, es una familia 100% campesina, ¿no? Un pueblecito muy pequeño y de campesinos. Entonces, pues, yo crecí limpiando la milpa, yo crecí de niño sembrando maíz y frijol atrás de la yunta de mi papá. Mi papá no tenía tractor, mi papá uncía una yunta de bueyes y, este, yo iba atrás de él con mis morralitos cruzados, ¿no? Entonces, pues, este, así surge el origen de mi historia y aquella mañana de desayuno de campesinos, yo estaba sentado almorzando, como, voy a hablar como hablamos allá. No, adelante, adelante, padre. Aquí dicen, me estaba desayunando. Y entonces, yo estaba almorzando, almorzando en el pretil, ¿no? En el pretil, en el pretil estaba el molcaje, estaba el metate, todavía mi mamá ahí estaba con el metate, el chiquihuite, este, no, 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 el chiquihuite, sí, el chiquihuite, donde aventaba las tortillas, ¿no? Ok, ese sí no lo conozco, para que vea, los metatitos, el chiquihuite, ¿no? Ok, entonces, estaba, y estaba mi mamá, y en eso llega mi hermano Santiago, y Santiago se recarga en la puerta, y el marco de la puerta, y desde ahí está platicando con mi mamá. Y entonces, tengo tan presente, que mi hermano Santiago, le dijo a mi mamá, mamá, imagínese que uno de sus hijos se hiciera sacerdote, ¿no? Ah, lo profetizó su hermano. Y mi mamá, que estaba torteando, que estaba ahí, en bien entrada, entre el fogón y el pretil, entonces dijo mi mamá, literal, literal, así como voy a decir, así dijo mi mamá, mmm, hijo, pues yo qué más quisiera, ¿verdad? Y entonces mi hermano me apuntó con su brazo, como si fuera un rifle, me apuntó y me dijo, tú, Elías, tú vas a ser sacerdote, ¿no? Tú vas a ser el sacerdote de la familia, ¿no? Wow. Entonces, pues, yo me quedé petrificado, me quedé, se me atoró, ¿no? Se me atoró la comida, me quedé asustadísimo, ¿no? Asustadísimo. Todo el día anduve asustado, mi casa está al pie de una laguna, que es el campo de fútbol, y yo recuerdo muy bien que me fui a la laguna a caminar, y porque no dejaba de pensar, en mi mente traía esa escena, la escena de mi hermano apuntándome. De su hermano apuntándome. Entonces, y yo caminando ahí, al pie de la peña, escuchando cantar los pajaritos, yo decía, mi hermano está bien loco, está loco, pero bien loco está mi hermano. ¿Cómo se le ocurre pensar? ¿Cómo cree que yo voy a ser sacerdote si yo soy súper tímido? La gente llega a la casa y yo me meto abajo de la cama, ¿no? O sea, me da mucha vergüenza, jamás voy a hablar en público, ¿no? O sea, entonces, este, y pues, el tiempo, bueno, esa fue la primera vez, la primera vez. Yo tenía unos cinco o seis años, ¿no?, cuando sucedió eso. Oh, tan pequeño, ok, ok. Entonces, este, sucedió así, esa fue la primera vez, y bueno, pues, de ahí para el real, claro que se me olvidó, ¿no? Por supuesto que se me olvidó, o sea, vino toda la primaria, y este, pero esa fue la primera ocasión, así nace, puedo ubicar la primera llamada de Dios, ¿no?, para servirle, sí. ¡Guau, guau! Fíjate que historia tan bonita, un hermano diciéndolo. Sí. Ahora, ¿no sabes si lo dijo de Carrillo o si lo dijo en serio? Quiero que lo sea en serio, porque por otra parte, yo soy muy, también curioso, y soy muy curioso del, de los nombres, ¿no?, o sea, porque Dios no se equivoca, y en el nombre muchas veces te pone la misión que tiene para ti en la vida, por lo menos bíblicamente así era, y bueno, hoy en día, pues, no, en muchos casos también se aplica eso, pues, ¿no?, de la, de la, de la misión que Dios te da tiene que ver muchas veces con el nombre que tu mamá te puso. Ok. Y entonces, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, la gente le decía a mi mamá, Rosita, está muy grande tu pancita, ¿no?, y si no son cuates, va a estar muy grande el chamaco, ¿no? Y sí, salió grande. Entonces, no fueron cuates. Entonces, este, cuando yo nací, yo nací el 25 de julio. Ok. Y entonces, mi nombre de nacimiento debería ser Santiago. Pero ya tenía su hermano. Y Santiago es el que me dijo, tú vas a ser sacerdote, ¿no? Wow. Entonces, mi mamá le dijo a mi abuelita, no, 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 mamá, no le voy a poner Santiago porque ya tengo un Santiago. Y entonces, mi abuelita le decía, pero, Rosa, ¿qué tiene que tengas dos Santiago? Y Jesús tenía dos Santiago en su grupo de apóstoles, ¿no? Ok. No, 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 me voy a confundir mucho. Me voy a confundir. Y entonces, me puso Elías, ¿no? Me puso Elías. Y el hombre. Y la verdad es que, pues, Elías es, pues, ya sabemos, ¿no? Claro. Más grande de los profetas. Casi nadie. Y cuando Jesús sube al monte Tabor, como escuchamos el domingo pasado, antepasado, Jesús sube al Tabor y ahí Jesús sube con Santiago y del cielo baja Elías, ¿no? Con Moisés. ¡Oh! Entonces, Moisés y Elías platican con Jesús y Jesús va acompañado de Santiago. Santiago. Entonces, Jesús está al centro y están los dos personajes, así que no tengo escapatoria. Fíjese que eso era tan padre, la que nos comparte, padre. Y cómo llega a Misioneros de Fátima, entonces, ya que dice, ok, va, cómo es que elige, pues, cómo llamarle esta, pues, vocación sería, no sé cómo se le llamaría, padre. Sí, vocación, vocación, exacto. De ser Misionero de Fátima. Dar el primer paso. Bueno, resulta claro, resulta de que yo termino primero de secundaria ahí en Ochislán y de ahí me tengo que trasladar a Guadalajara para estudiar segundo de secundaria en adelante, ¿no? Ok. Así que yo ya estaba en segundo y tercero de secundaria, yo ya estaba ahí en, ya estaba yo en Guadalajara. Por lo tanto, termino la secundaria y al terminar secundaria, termino secundaria, bueno, poquito antes de terminar, como digamos un medio año, tocaron la puerta de la casa y iban de parte del padre, ¿no?, del padre Eustaquio, el párroco de ahí, y dijo, quiero darles unas pláticas, este, pero el padre me envía, y si ustedes quieren, aquí en su casa, ¿qué serían las pláticas? Mi papá aceptó y vivimos esa evangelización en casa. Esa evangelización en casa me movió el tapete, ¿no? Ok. Cambió mi vida totalmente, yo me la pasaba de ahí en adelante, yo me la pasaba de la secundaria a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la secundaria, esa era mi vida, ¿no? Era su vida, ok. Y me convertí en un excelente estudiante, ¿no? O sea, porque yo estaba muy concentrado, estaba feliz, feliz de lo que yo sentía de Dios en mi corazón, o sea, yo sentía esa flotar, o sea, me sentí bien contento de vivir, de existir, o sea, me sentía, y saqué cuadros de honor en calificaciones, mi papá se sentía muy orgulloso de ir a la secundaria a traer aquel documento porque lo mandaban llamar, su hijo está al 100, pero fueron esos temas, o sea, esos temas me centraron, me ubicaron, y ahí fue cuando viene la segunda llamada, ¿no? Ok. Y entonces le dije a mi mamá, amá, este, ¿cómo se hacen los padres? O sea, ¿dónde van a estudiar? ¿Cómo logran eso? Y ya me dijo mi mamá, no, pues mira, hijo, es que van al seminario, ¿no? Y ahí ellos, pues, son preparados, entonces, pues, sí, un seminario. Ah, gracias, amá, ya me fui. En la noche mi mamá me trajo un altero de folletos porque fue a la parroquia y le dijo al padre la pregunta que le había hecho. La pregunta, de acuerdo. Entonces el padre, pues, le mandó un altero de información y de todo, así que al mes yo ya estaba haciendo mi experiencia vocacional en el seminario menor de Guadalajara, ¿no? En el enorme seminario menor de Guadalajara, porque es muy grande. Ok. Y entonces, pues, esa viene a ser la segunda llamada donde ya hago contacto con la institución de la iglesia, con un seminario, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues, si tienes tiempo te cuento la tercera llamada. No, 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 adelante, adelante. Para eso estamos, es lo que queremos, mi estimado. Es la versión larga. No, 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 adelante, adelante. Nosotros encantados. Gracias, gracias. Entonces, pues, es que es interesante cómo Dios no suelta, ¿no? No, no suelta. Cuando Dios pone el ojo, no pone la bala, sino el amor. De acuerdo. Entonces, resulta ser de que, bueno, la secundaria y llega el término de la prepa, ¿no? Al terminar la preparatoria en la UDG, en la Universidad de Guadalajara. Sí. En ese, digamos, ¿qué te puedo decir? Un año antes, como a la mitad de la prepa, hubo un chispazo, ¿no? Íbamos caminando por el pasillo de la prepa, un compañero y yo que se llama, se apellida Ceja. Ok. Se apellidaba. Con esto del COVID ya no sabe uno. Sí, no, ya no se sabe. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y entonces, este, y íbamos caminando y de repente me dijo, Ceja, se detuvo, ¿no? Y me dijo, arámbula. Arámbula. Así me paró en seco y me dijo, arámbula, tú vas a ser cura, me dijo, ¿no? Y yo lo volteé a ver y dije, Ceja, ¿qué te pasa? O sea, ¿no? Ni venimos hablando de la iglesia, ni nos venimos peleando por los curas, ni venimos, o sea, ni venimos, nada, nada que ver. La prepa era, pues, 100% marxista, o sea, en aquel entonces más que ahora, ¿no? O sea, jamás un tema de iglesia y nunca hemos hablado de religión y tú me estás hablando de que yo voy a ser cura. ¿Por qué me dices eso? ¿De dónde sale eso, Ceja? ¿De dónde sale eso? Me dijo, no sé, tu manera de hablar, tu forma de todo, tú vas a ser cura. Entonces, pues, bueno, terminó la prepa y al terminar la preparatoria, viene un momento definitivo, muy decisivo. Yo había tenido novia casi desde el principio de la prepa y una noche de esas, faltando un semestre para terminar, un día me dijo, oye, pues, es que dice mi mamá que, pues, ¿qué dices tú sobre casarnos? Porque ya casi tenemos dos años y más de novios, o sea, y entonces, pues, no, le dije, ¿sabes qué? Que la verdad, pues, yo traigo una inquietud que no me abandona, o sea, cada vez que me voy de contigo, de platicar contigo, siempre en el camino a la casa, siempre se me viene a la mente la inquietud del sacerdocio. Entonces, ella se me quedó viendo y en pocos segundos empezó a llorar, ¿no? Estaba llorando. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser quien te separe de esa inquietud, piedra de tropiezo. ¿Qué te parece que terminamos, verdad? Y ya para que tú aclares esa inquietud. Así que, esta noche terminamos y fue por el motivo de que yo le mencioné que no me abandonaba y efectivamente no me abandonaba esa, ¿no? Sí, de acuerdo. Lo traía y lo traía. Créeme que yo caminaba de estar con ella a la casa, que era un proyecto, un trayecto como de 15 minutos caminando, y yo me sentía como un pajarito con las alas amarradas, o sea, ¿no? Atadas con un hilito. Yo no me resignaba, decía, no, no, es que no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que el mundo esté tan grande que... Y que yo puedo tener algo que hacer que tenga que ver, así que como misionero, no, pues imagínate. Y bueno, por lo tanto, pues ahí terminamos. Y ahí vino entonces la oportunidad de conocer... Dios va acomodando las cosas. Yo estaba en un grupo de jóvenes y estábamos ahí en ese grupo de jóvenes preparándonos para la Pascua, para celebrar la Semana Santa, cuando uno de ellos, Manuel, por cierto, Manuel dijo, pues yo no voy a estar aquí esta Semana Santa, pido disculpas, me tengo que ir a Sonora porque allá hay un grupo de misioneros muy buena onda, ellos me van a ayudar sobre mi vocación, porque yo no sé si... Yo no sé si quiero ser... Yo no sé si mi misión es ser sacerdote o no, y ellos me ayudan. ¿Otra señal, dijo usted? Esa era la tercera, ¿no? ¡Guau! Entonces, mi corazón, cuando él empezó a hablar de eso, ¡pum! Mi corazón empezó que se quería salir, ¿no? Así que terminamos la junta, la reunión, y yo le dije, Manuel, ven para acá. No seas gacho, yo quiero ir. O sea, no sé qué vas a hacer, pero yo estoy igual que tú, o sea, de verdad. Mira, mi corazón se me quiere salir, no vas a escucharte, ¿no? Dijo, en aquel entonces no había celulares, ¿no? Dijo, voy a hablar con los padres y para la semana yo te tengo noticias. Así que habló con los padres, ahí en Zapopan, los misioneros, y entonces me dio el recado siguiente. Dicen los padres que solamente hay un lugar, ¿no? Y este lugar es para ti. Contigo, el carro está lleno y nos vamos. O sea, aceptado, ¿no? Así que viajé desde Guadalajara hasta Álamo, Sonora, para descubrir esta inquietud. Y desde entonces, esta aventura, ¿verdad? No termina. Y se hizo sonorense de alguna manera. Me encantó Sonora, es otro mundo, ¿no? Se me hizo totalmente otro mundo. En todo sentido otro mundo. Ay, padre. No, no, otro mundo. Pero me fascinó. Oiga, padre, digo, no tengo el placer de conocer a su familia, ¿no? Pero así como la describe y así como usted, ya ve que hablaba, mi padre iba con los bueyos, iba atrás, me llevó a un lugar muy bonito. ¿Cómo se despidió de sus padres, padre? Me imagino que es un momento tremendo, ¿no? O sea, bueno, no sé, igual. O cómo fue, porque le digo, mamá, me voy a Sonora. Y quién sabe cuándo te vuelvo a ver o cómo, platíqueme eso. ¿Cómo fue ese momento, padre? Pues mi papá ya había estado aquí en Sonora, ¿no? Él ya conocía. Mi papá ya había venido a trabajar aquí de jornalero. Ok. Entonces, pues, se conocía muy bien Sonora. Entonces, pero sí, efectivamente, cuando llegó el momento de la decisión, fui a despedirme de mi papá. Cuando ya llegó el día de despedirme. Y entonces, pues, mi papá estaba inclinado. En ese momento teníamos una paletería, ¿no? Allá en Zapopan. Ok. Y entonces, le tocó el hombro a mi papá. Le dije, papá, ya me voy. Este, ¿me puede dar su bendición, por favor? Y entonces mi papá noté que no reaccionaba, ¿no? Entonces, le volvió a decir más fuerte, ¿no? Y ya escuché que estaba llorando, ¿no? ¡Guau! Pues, para esto, pues, la gente que es del sur, que es del centro, o la gente de aquel entonces, pues, hoy en día, ¿no? Ya está todo más uniforme. Ya no hay tanta diferencia. Sí, de acuerdo. Pero entonces, en los papás de aquel entonces, pues, ¿cuándo habías llorado a tu papá, no? No, no, jamás, jamás. Jamás. Jamás, ¿no? Jamás. Entonces, pues, mi papá estaba llorando. Era la primera vez que yo le voy a llorar a mi papá. ¡Guau! Y me dijo, hijo, me duele mucho que te vayas, ¿no? Dice, no tengo fuerzas para bendecirte. Tengo, yo aquí te necesito. Y, pero si Dios te llama, no te puedo detener, hijo. Así que, en el camino recibe mi bendición. Te voy a bendecir, pero ya que vayas en el camino. Yo iba a viajar toda la noche, ¿no? Desde Guadalajara hasta Casta Obregón. Entonces, me despedí de él, este, sin recibir su bendición. Y me fui, me estaban esperando en el carro afuera de la casa. Allá estaba mi mamá. Y entonces, yo dije, bueno, pues, mi papá sí estaba, ¿no? ¿Cómo va a estar mi mamá? Mi mamá va a tener el alcohol ahí, ¿no? Y, este, porque mi mamá, pues, yo la voy a llorar cada rato, ¿no? De acuerdo. Somos 14, así que lloraba por el que se enfermó, lloraba por el que se casó, lloraba por el que se fue, por el que regresó. O sea, mi mamá lloraba por todo, pues, o sea, ¿no? Imagínate, 14 hijos, ¿no? Entonces, este, así que yo a mi mamá, pues, sí la voy a llorar cada rato. Y también por los problemas que había en la casa, pues, también mi mamá lloraba. Y, bueno, pues, no, dije, mi mamá va a estar un mar de lágrimas. Y llegué al carro. No, mi mamá estaba bien sonriente, ¿no? Bien, bien fresquecita. Y, pues, mijo, le damos su bendición. Este, vamos a pedir por ti para que Dios te ilumine, si esa es tu vocación. Y si no es tu vocación, aquí te esperamos los brazos abiertos. Este, así que, no, no vienen, tarita bien fresca, mi mamá. Y ya eso me equilibró, ¿no? Sí, sí, lo balanceó. Me balanceó, exactamente, sí, esa es la palabra. Me balanceó y ya, me vine. Pero sí, fue un momento muy, muy desgarrador. Este, muy desgarrador, de verdad. Y, sin embargo, pues, mi papá, hasta la fecha, pues, digo, pues, claro que sí, sí me bendice, ¿no? Él está contento de que yo sea sacerdote. Claro, claro. Entonces, no se diga, ¿no? Claro, claro. ¡Guau! ¡Qué historia, eh! Que si ahorita la cuenta y me conmueve a mí y la manera en cómo la cuenta. Me imagino cómo fue la escena. Entonces, se viene, se viene aquí a Sonora, a la mozonora. Pues, se da cuenta que es su vocación totalmente. Y créame, voy a aprovechar aquí para decir algo. Le voy a ser muy honesto. Si hay un sacerdote al que se le nota que es tremendamente feliz con su vocación, es usted, padre. Créame, o sea, es una de las cosas que yo le admiro. Le admiro como siempre una sonrisa, siempre positivismo, siempre, pues, ha existido muchas homilías con usted, ¿no? Siempre animando, siempre para arriba. O sea, no porque los demás sacerdotes, no, no estoy diciendo eso, pero se le nota, o sea, no sé cómo decirle. Se le nota ese amor por su vocación. Se le nota que nació para ser sacerdote. Y eso es tremendo, es un tremendo testimonio y ejemplo para nosotros, la verdad, padre. Gracias, Cali. Pues, la verdad es que me siento feliz de muy, muy, ¿qué te digo?, privilegiado, ¿no? Es un privilegio para mí que Dios haya confiado tanto en mí, que me haya llamado a servirle de tal manera a tiempo completo en su iglesia. O sea, es un privilegio enorme, ¿no?, muy grande. Y luego, pues, ahora más que comprendo que el primer cometido, la primera misión del sacerdote es transmitir la buena noticia. O sea, soy portador del evangelio, de la buena noticia, ¿no? De acuerdo. Así que, pues, gracias, Cali, muy feliz. Pues, padre, pues, vamos empezando, mis estimados hermanos, vamos empezando aquí con la historia un poquito del padre Elías. Vamos a leer los comentarios. Dice por acá nuestros hermanos, bendiciones, buenas noches, buenas noches, mi estimado Ernesto, saludos. Rosalío Carballo, buenas noches, Carrillo, perdón, buenas noches, mi estimado. Iván López, buenas noches, gracias. Gracias, si tienen oportunidad la canción Un Día a la Vez, dice, eh, ya se la andan pidiendo. Después vamos a cantar, mi estimado Iván, mi estimado Juan, perdón. No, Iván, 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 vendría bien. Ahorita la ponemos el que sea un poquito. Y ya que Iván habla de este, de Un Día a la Vez, de lo que es la cantada, ¿cómo es que se acerca? ¿Cómo es que el Señor pone en su corazón, vamos con la música? Una vez que, pues, ya era sacerdote, ¿no? ¿Cómo es que dice, yo quiero evangelizar de esta manera? Sí, este, bueno, pues, me encontraba, cuando yo ingresé al seminario, resulta ser de que, mejor dicho, no, me corrijo, perdón, antes de entrar, me dijeron, padre, dije, padre, Elías, si tú quieres aceptar ir de misiones con un seminarista, el seminario te cubre tu traslado, o sea, no tienes que pagar nada de autobús, el seminario te cubre todo, así que yo acepté. Y, por lo tanto, me vine dos semanas antes de la fecha de ingreso para irme de misiones a un pueblito que yo no tenía ni idea de dónde era, o sea, pues, un pueblito de misiones, pues, que es como ir a África, ¿no? Sabrá Dios. Bueno, digo, ahora que no conozco nada de África, ¿no? No, no, sí, de acuerdo, le entiendo. Entonces, resulta de que ese pueblito de destino era Tonichi, ¿no? Entonces, Tonichi, para los que no conocen Sonora, pues, es un pueblito de la sierra, y, este, de la sierra de aquí de Sonora, y voy con un seminarista que se llamaba Martín, ya él se salió, no fue sacerdote, él se casó, y creo que también se divorció, ah, no sé qué. Ese es otro chisme. Y, este, entonces, Martín tenía un don de predicación, venía de la renovación carismática, de aquellos fervores de Obregón cuando la catedral se llenaba, me han platicado con aquellos jóvenes y qué, ¿no? Sí, lleno. Sí, llena la catedral. Pues, entonces, Martín es de ese grupo, y, por lo tanto, predicaba con mucha convicción, muy sabroso, muy ungido, muy alegre, muy dinámico, y había gente, o sea, sí había, estaba como hasta la mitad de la iglesia en Tonichi, ¿no? Ok, perfecto, me gustó mucho. Al año siguiente, me dijeron, el seminario me dijo, Elías, pues, queremos que vayas otra vez dos semanas, y al mismo pueblo de Tonichi, pero ahora con otro seminarista, o sea, ahora con Ismael, ahora el padre Ismael. En aquel entonces era Ismael el seminarista, entonces, ah, sí, claro, pues vamos. Entonces, fui de misiones, las mismas dos semanas, al mismo lugar, pero con otro seminarista. Con otro seminarista. Ismael no predicaba tan sabroso, tan ungido para predicar, tan atractivo, tan radiante, ¿no? Sí. Tan alegre, ¿no? Ah, pero Ismael tocaba la guitarra, llevaba su guitarra y cantaba, y les daba unos favoritos de cantos ahí, de ver, elijan, ¿cuál quieren cantar? No, 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 no. La iglesia estaba al doble de gente. Mis propios ojos vieron eso. El doble, y había niños, había jóvenes, y los niños estaban ahí, o sea, se asentaban en el piso, y queremos la número seis, ¿no? Entonces, este, oh, my goodness, cuando yo voy viendo eso, esta diferencia, ahí dije yo, no, no. La música. Yo voy a aprender a tocar guitarra. Voy a aprender. Y ya regresé al seminario, y los callos en los dedos, ¿no? Porque todos los días me quedaba, después de comer, nos daban hora y media para descansar, y yo la aprovechaba para aprender guitarra, y desde ahí, toda mi vida de seminarista, fue siempre con mi guitarra, ¿no? ¡Guau! Y entonces, con jóvenes, con niños, y siempre mi guitarra, y entonces siempre, así fue como surgió. Pude ver la enorme diferencia, ¿no? Vio el cómo la música es un gran instrumento, ¿no? Un gran instrumento, sí, claro, claro, o sea, es, dímelo cantando, o sea. Oiga, padre, y por ejemplo, ok, usted le gustó, empezó a tocar la guitarra, pero digamos que eso es algo que muchos hacen, ¿no? Acompañarse su guitarra, pero cuando dijo, voy a grabar, o sea, es un paso más, pues, voy a grabar y compartir, ¿cómo es que nace esa idea de, vamos a decir, quizá la palabra sea errónea, porque no es una profesión, por así decirlo, ¿no?, pero se me viene a la mente profesionalizarlo, ¿no?, pero, pues, ¿cómo utilizarlo como un elemento, como una herramienta de no nomás en vivo, pues, de decir, a ver, aquí y traigo música, ¿no?, evangelizar también a través de la música, pero ya de una manera diferente, ¿cómo es que se avienta hacia eso, padre? Pues, en aquel entonces, Cali, te acordarás que los chicos Escalante, ¿no?, o sea, Elmo y Charlie, en ese momento ellos estaban con un pegue local, que era el grupo Hobby. El Hobby, claro que sí, ¿cómo no? Así que ellos, aparte de eso, pues, estaban como, ándale, saludos. Entonces, ellos tenían este ministerio de canto en la relación carismática también, eran, pues, tenían esa ejecución, vamos, popular, de música, y eran hobby, y también, pero también tocaban un ministerio de la renovación carismática. Entonces, así que ellos fueron los que me hicieron el favor de escucharme mi loquera, ¿no?, porque yo ya estaba recién ordenado, y obviamente que traía eso en la sangre. Entonces, pues, este grupo, la renovación de Ciudad Abregón, en aquel momento, pues, me acompañaron en esos primeros, en esos primeros arranques de evangelizar San José, los jóvenes aquí alrededor de Obregón, o sea, entonces, por lo tanto, descubrí que podía hacer llegar a los hogares, a las personas, pues, un material que los acompañara, cuando vas manejando, este, cuando estás en casa, cuando andas barriendo, cuando estás, ¿no?, andas ahí limpiando, pues, puedes poner un disco de alabanzas, y la casa se llena de aquel ambiente, pues, ¿no?, o sea, entonces, el carro, en el viaje, lo pones, y te hace levantar el corazón a Dios. Así que fue, como quien dice, fue el origen, ¿no?, ahí empezamos. ¡Guau! Sí, hace ya, ¿qué?, 20 años, aproximadamente. 20 años ya, cantando, se me viene profesionalmente, pero no es la palabra, no es la palabra. Bueno, 20 años ya grabando música, vamos a decir. Sí, aproximadamente, sí, sí, de 60 años. ¡Guau, guau, guau! Oiga, padre, es que tenemos poco tiempo, quisiera hacerle mil preguntas al padre. Quisiera que me practicara de Casa Belén. No sé si muchos de los hermanos conozcan, pero usted tiene, bueno, y los misiones de Fátima tienen este lugar para encontrarse con Dios. De hecho, es el eslogan, ¿no?, me gusta mucho el eslogan, un lugar para encontrarse con Dios, creo que es el eslogan, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Cómo es que surge este proyecto tan ambicioso? Porque ahorita yo lo puedo ver y digo, guau, está hermoso, pero ¿cómo usted lo visiona de cero? ¿Y cómo es que dice, vamos a hacer esto, no? ¿Cómo nace Casa Belén, padre? Tu pregunta me recuerda a una frase que escuché y me ha parecido muy simpática y no la olvido. Ok. Esa que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Ok. Cuéntale tus planes. Uh, no, se está carcajeando con corriente de gracia, créanme. Entonces, este, y efectivamente, o sea, pues es como cuando tu niño te dice, papi, yo quiero ser bombero, ¿verdad? Entonces, tú escuchas a tu hijo que quiere, pues, de niño, ¿no? O sea, o los Estados Unidos, papi, quiero ser policía, aquí en México. Aquí ni se te ocurre, dice. Bueno, entonces, este, resulta de que, ¿percuál era la pregunta? No, Casa Belén. Ah, Casa Belén. ¿Cómo es que dice usted? Exacto. Vamos a hacer este lugar para la evangelización, para apoyar los retidos. No, 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 está, hijuela, qué barro. Porque Casa Belén es un lugar tremendo. Mira, no, está padrísimo, es que, hijuela, Dios. Podríamos hacer un programa no más de Casa Belén, yo creo, ¿no, padre? No, qué barro, se me hace poco, ¿eh? No, hijo de su máquina. Mira, es que para empezar, antes de ordenarnos, aquí en los dioses de Ciudad Obregón, antes de ordenarnos, éramos tres padres, Rodolfo, Ángel y yo. Aquí en Sonora dicen, el Rodolfo, el Ángel y yo. Y juntamente con el padre Carpenter, fuimos con el señor obispo, don Vicente, le dijimos, señor obispo, nos vamos a ordenar y queremos irnos a Rusia, ¿no? Ah, caray. Como misioneros, ¿no? Somos misioneros. Ok, ok. Y en términos de iglesia se llama adyentes, ¿no? Adyentes. Adyentes, ok. Significa que es un misionero que está hecho para irse a cualquier parte del mundo, ¿no? Oh. Entonces, institucional, o sea, la iglesia así le califica. Ok, ¿qué tipo de misionero eres? Misionero adyentes, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, es global, ¿no? Global. Por lo tanto, como somos misioneros adyentes, ahorita somos poquitos, por eso estamos ahorita aquí nada más, pero estamos llamados a crecer e irnos a cualquier parte del mundo. En ese momento, en 1996, estaba recién caído el muro, quiero decir, bueno, también el muro de Berlín, Sí. Pero, la libertad religiosa estaba recién dada en Rusia por el ministerio del Papa Juan Pablo II. Así que, por lo tanto, pues, nosotros fuimos, ah, y Rusia estaba solicitando sacerdotes del mundo. Ah, ok, de acuerdo. Y están, por favor, vengan, porque no sabemos qué hacer. O sea, hay mucha gente que ya quiere practicar su fe y no tenemos sacerdotes, ¿no? Así que dijimos, no, pues, esta es la ocasión. Pero el señor obispo nos escuchó con mucha paciencia y dijo, ok, bueno, pues, ¿quieren ir a Rusia? Miren, yo tengo un lugar más necesitado que Rusia. ¿Lo quieren conocer? Yo no tenía que aprender ruso, mis hijos. Entonces, ok, está bien, señor obispo. ¿Quieren conocerlo? Sí. Entonces, el padre Carpentry y yo fuimos con el alcalde sacerdote que estaba en turno ahí, en San José. Y fuimos a San José y al Campo 60 y al Castillo. No se ofendan, por favor, pero de verdad, yo regresé a Álamos oprimido en mi pecho. El padre. Regresé, honestamente, se los digo, regresé reclamándole a Jesús. En serio, así, reclamándole. le dije, señor, señor no manche, Rusia. Diez años estudié, ¿no? Hasta me enfermé de los nervios para presentar mi examen de, mi examen de teología, ¿no? De, de universidad. O sea, en quince minutos, cuatro años de teología. O sea, entonces, señor, ¿y me mandas aquí? No, no, o sea, yo conocía Sonora, pues, ¿no? conocía Álamos, conocía Granados, o sea, Moctezuma, Ures, o sea, conocía la parte religiosa del, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y cuando voy llegando a San José, o sea, que voy viendo aquella sacristía, aquel mantel del templo, aquellas bancas. Madre santa. Hay un dicho que por respeto no lo quiero decir aquí, pero de verdad, qué bárbaro. No, no, no. La capillita de los milagros, que hoy dice el templo de los milagros, era un cuartito de cuatro por cuatro de láminas de cartón negra, ¿no? Con aquel calor de que hay que hacer aquí en Sonora, ¿no? Un cuartito completo, techo y paredes, láminas de cartón negras, ¿no? De aceite. Entonces, este... ¿Para qué más adyacente, dijo? Y empezamos a evangelizar, por lo tanto, con esto quiero decirles, empezamos a evangelizar, porque yo traía en el alma el poder del querigma, ¿no? O sea, el querigma, el querigma es poder de Dios, dice Romanos 1, ¿no? Amén. Es poder, así que lo que vamos a hacer es transmitir, predicar el querigma, la buena noticia, el anuncio. Así que empezamos el primer retiro, dije, no, pues se lo voy a dar el primero, se lo voy a dar a jóvenes, ¿no? Este, si vienen unos 15, 20, pues ya con eso empezamos. Ya salgo, sí, sí, de acuerdo. Pero el que sea el querigma. Así que convocamos el retiro para jóvenes y, y pues, yo fui a pedir la casa de Don Pancho Wong, que está afuera del pueblo y ahí está apartadita. Pues mira, Don Poncho, pues somos, ¿no? Un retiro para jóvenes, unos 15, 20, si usted nos permite, y si tiene un baño, también ahí para que puedan pasar. Sí, cómo no, que vengan, seguimos. Y si se ofrece también comer algo, pues hay que preparar en su cocinita. Sí, de acuerdo. preparan, está bien. Madre santa, pues que hicimos la convocatoria, llegaron 300 jóvenes. ¡Ay, cariño! No, Por lo tanto, ¿dónde fue? Abajo del árbol del patio de Don Poncho. Ahí, un arbolón tremendo, ¿no? Que tiene ahí. Todavía está el árbol ahí, gracias a Dios. Ahí abajo en la sombra, ahí fue, ahí nace Casa Belén. O sea, para lo que sirve Casa Belén, ahí, sí, ahí está la semilla, ¿no? ¡Wow! Abajo del árbol. Ahí fue el primero de jóvenes, después hubo uno de matrimonios, otro abierto, otro abierto, otro abierto, y aquello fue una explosión, ¿no? De vida, de entusiasmo, de conversión, y entonces, pues, retiro, evangelización, y de ahí nos fuimos a Cocorid, a una casa de las madres, y, pues, ahí se iba el agua, y cuando llegaba, te podías bañar un poquito, y ya después rentamos una casa en San José, una casa particular, en la cochera de la casa dábamos los retiros, y hasta que un día, dije yo, se necesita algo, se necesita algo, o sea, aquí hay que empezar a construir algo propio, algo ya diseñado para, ¿no? De acuerdo. Y fui con una familia, le dije, señores, pues, mire, señora, vengo para esto, si usted tiene, que usted tantas hectáreas, si me quisiera dar, por favor, una, o la mitad de una, para hacer una casa de retiros, pues, lo voy a pensar, me dijo, y lo pensó, y me dijo que no, que no, que lo sentía mucho, que ella no podía contribuir con eso, me, o sea, me desanimé, De acuerdo. Y le dije a Dios, ahí anda uno de loco, entusiasmado, otra vez volvió a reclamar, no, ahí anda uno que, ay, que quiere evangelizar, y mira, ni siquiera el terreno me quisieron dar, no, ahí nos vemos, conmigo para esas cosas, ya no cuentas. Ahí estuvo ya. Ahí estuvo ya. No, ya, y seguimos evangelizando, yo ya me olvidé la casa de Belén, y de casa, abajo del árbol ahí, no le haces, ahí muere, por mí ahí muere. Un día estando desayunando otra vez, desayunando con miña Silvia Castro, por ahí me dijo, padre, te tengo una noticia, dice mi viejo, o sea, el mayo Castro, dice mi viejo, que él da el terreno para la casa de Belén. ¿En serio? Y le volvió a mover todo. Pues, otra vez se levanta, en aquel entonces yo tenía un carrito, un Focus, que había comprado, semi nuevo, y dije, bueno, pues, el mayo pone el terreno, yo pongo, rifamos el car, construcción. Guau. Entonces, pues así fue, es donde hoy en día está la casa de Belén, y así se empezó, ahí empieza la aventura, una enorme aventura, qué bárbaro, no, 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 empezamos en el 2004, ¿no? En el 2004, este, estando en una reunión, una reunión de evangelizadores en la parroquia, una noche, cuando yo ya estaba decepcionado, que no me habían dado el terreno, dijeron ellos, pues sí, pues vamos, pues vamos a construir una casa, ¿no? Una casa para que ya tengamos un lugar para hacer retiros, y yo los escuché, la de locos, están locos, ¿no? Están locos, no saben lo que cuesta eso, ¿no? No saben, pero están pensando, están diciendo que vamos a, no, están bien locos, no, que damos una comparación semanal, ¿no? Y así poco a poco vamos a ir construyendo. ¿De acuerdo? No, eso es malo que era, le dije. Pero pues ya, a los días fue cuando el mayo puso el terreno, ¿no? Entonces, pues, esto me hace hoy en día decir, el Dios de mi fe, es el Dios de Israel, el Dios de Jesucristo, Jesucristo es Dios, y ese Dios es un Dios de cosas grandes, porque Él es grande, y nos confía en cosas grandes, y después de 24 años de cura, de sacerdote como tengo, de misionero, y a donde quiera que me ha llevado, yo doy testimonio, Cali, y cada uno de ustedes, hermanos, doy testimonio de que efectivamente, Dios cumple sus promesas, y son promesas grandes, 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 muy, muy, muy grandes. Gloria a Dios, yo creo que está en uno también, ahorita que lo estaba contando, a veces es uno el que se puede limitar, ¿no? porque ve las cosas imposibles. Es que el primer trabajo con Dios, el primer trabajo para Dios, no es, hacer cosas grandes, no, el primer trabajo para Dios es, resquebrar gente pequeña, pues, ¿no? me quedo con eso. Sí, sí, o sea, cómo romper esa mente tan chiquita, cómo hacerla que se amplía, ¿no? Que uno, por eso es que Dios nos va revelando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, ¿no? O sea, nos va dando poquito a poco para que no, porque no tenemos la capacidad, ni la fe suficiente, como para abarcar ese proyecto tan grande que él tiene para ti, ¿no? Que él tiene para nosotros. Y soñar en grande. Sí. O sea, por ejemplo, pues, ahorita estamos en corriente de gracia, ¿no? Muchos me dicen, ve lo que has logrado, ¿qué, qué? Y yo digo, no, esto no es nada a lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? O sea, ahorita estamos con una cámara, el día de mañana, ¿por qué no con dos, con tres, con alguien ahí moviéndole? Ahorita yo hago las cosas solo, pero más allá, o sea, realmente es más allá, o sea, que poniendo un ladrillo, imaginando los cinco, diez ladrillos que sigue, ¿no? Entonces, me inspira lo que usted dice, me conmueve y me dice, sigue, 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 alguna vez llegará un mayo conmigo, que algo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Entonces, la verdad, mis hermanos, Casa Belén, para los que no la conocen, es un lugar tremendo, es un lugar precioso, y así como lo cuenta el padre, lo cuenta muy rico, ¿no? la verdad. Ahorita que decía, cuando llegaron a San José, y lo que encontraron, todo, pero en este momento, yo me atrevo a decir, padre, y se los reconozco a ustedes, como misioneros de Fátima, la gran comunidad que han logrado hacer, yo he ido para allá, uno que otro retiro ahí, tremendo, tremendo, la gente entregada, la gente deseosa, de seguir conociendo a ellos, y me atrevo a asegurar, que ya están súper encariñados, con ustedes, como misioneros de Fátima, ahí, para mí, fue una bendición, para ese lugar, bueno, para varios lugares, no solo San José, el que ustedes hayan, hayan llegado, ¿no? La verdad que, se los reconozco, y, y, mis respetos para ellos, se respira el, 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 el ambiente, por así decirlo, allá en su comunidad. No, pues gracias Cali, gracias, este, efectivamente Dios ha venido, me fascina, me fascina, hablar de Jesucristo, como aquel, que aparece en la historia, y la divide, ¿no? O sea, el mundo no es el mismo, antes de Jesucristo, y después de Jesucristo, ¿no? Entonces, ese Jesús, vivo y presente ahora, en medio de nosotros, portador, quiero decir, el misionero es portador, de este Jesucristo, de él, de la palabra, de este Jesucristo, de las obras de este Jesucristo. Amén. Entonces, pues donde quiera que se evangeliza, que se lleva el nombre, el, la predicación de Jesucristo, ahí tiene que haber un antes y un después, ¿no? En mi vida, y en la vida del pueblo, y en la vida de cualquier comunidad, que se abra a Jesús con docilidad, y que se abra al Espíritu Santo para caminar en obediencia a los mandamientos, en obediencia de correspondencia. O sea, ahí se tiene que anotar, ¿no? O sea, a mí me fascina esa palabra de Jesús, que dice, ¿no? El Señor, yo no los he llamado a ustedes para que sean una luz encendida abajo de la mesa. ¿Claro que no? Por supuesto que no. Ustedes son una luz encendida en lo alto, ¿no? Para ponerse en lo alto de la mesa para que ilumine a todos los de la casa, ¿no? O sea, ustedes son, esos son ustedes, ustedes son una ciudad construida en lo alto de un monte, en lo alto, ¿no? Allá están ustedes, para que los hombres viendo las buenas obras de ustedes, le den gloria a Dios, ¿no? Pero viendo aquella ciudad construida en lo alto, dice Jesús, ustedes son eso. Entonces, hay una corriente en la iglesia que a mí en lo personal no me gusta, y esa corriente minimalista, no a mí que no me vean, ¿verdad? No, a mí no. Sí, sí, sí. No, no a mí no. A mí que no me vean. No, 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 que te vean, papá, ¿no? Que te vean, mamacita, que te vean, o sea, claro, Dios, Dios, está reflejando la gloria de Dios, pero no puede ser que te escondas, que te ocultes, no, 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 o sea, eso no es evangélico. De acuerdo, se la compro, se la compro totalmente. Nos hace falta a veces, e incluso en ocasiones podríamos decir, quizás en palabras fuertes, pero también hasta una falsa humildad. De hecho, es una falsa humildad, literalmente es una falsa humildad. No, usted lo como es. No, claro, es que sí es, es una falsa humildad, ¿no? Exacto. Sí. Mis hermanos, se nos está acabando el tiempo, ya vamos a ir cerrando, pero si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta ahí rápida, para el padre con gusto, quisiera cerrar nada más, pues obviamente Casa Belén, hermanos, y la misión que tiene el padre, se sostiene también de lo que usted ofrece, ¿no? Musicalmente. Esto, pues vamos a hacer un pequeño comercial aquí, antes de terminar. Estamos ahorita ofreciendo el nuevo disco del padre Elías, lo tenemos de manera digital, ya varias personas nos han contactado, cómo hacerle para adquirirlo, y pues le contestamos y ahí estamos ofreciendo, pero si alguien desea también poder comprar, poder adquirir música del padre, puede contactarnos, puede mandarnos un mensaje aquí en este canal, o al correo corriente de gracia punto cdg arroba gmail, y con gusto se lo hacemos llegar, nos ponemos de acuerdo, y todo esto apoya a esa misión de la que hemos estado platicando, tanto como padre Elías, como mis señores de Fátima, seguramente Casa Belén es el primero de muchos anhelos, conociéndolo padre, que el señor ha puesto en su corazón, y créanme que ese pequeño granito de arena que ustedes cooperan de esa mañana, y adquiriendo pues música que enaltece el espíritu, que alegra el alma, pues apoya esto, no sé para decir si le gustaría compartir un poco sobre esto, que estoy compartiendo, hacer un pequeñito comercial ahí al respecto. No, pues definitivamente Cali, definitivamente Casa Belén no sería posible, no sería posible sin esa aportación generosa, que cientos de personas, que miles de personas, en todos esos congresos donde Dios me ha llevado, en México, en Estados Unidos, en Europa también, no, no, o sea tanta gente que por apoyar Casa Belén compró un disco, una vez me habló un joven de Phoenix, me dijo, oiga usted es el padre Elías, sí, yo soy el padre Elías, ¿a qué le puedo servir? No, es que me encontré un disco de usted en la basura, pero me gustó mucho, y aquí lo traigo en el carro, y como que tenía el teléfono, pues le llamé para decir, bueno, pues qué buena onda, entonces es gente que compra el disco y lo compró, pues para apoyar al cura, para apoyar al padre, y bueno, la verdad es que no fuera posible, no sería posible sin toda esa gente generosa, que sabe apoyar las obras de la luz, las obras de la luz, las obras de la vida, o sea, hay que apostarle a eso, mi mamá ha sido muy criticada, adentro ya en el pueblo, porque pues mi mamá hace fila ahí, ¿no?, para recibir el 70 y más, ¿qué necesidad tiene esa señora a andarse formando ahí, ¿no?, ahí va a formarse para recibir un apoyo del gobierno, ¿para qué va, doña Rosa?, ¿no?, mira, nada más tiene como 14 hijos, y para qué va, eso es para los pobres, mi mamá ignora los comentarios, ella se afila, y recibe, ¿verdad?, recibe la aportación del gobierno, y luego va y se lo entrega al padre, porque el padre trae construcciones de ahí, ¿no?, está construyendo la capillita, sí, sí, totalmente, por lo tanto, sí, gracias por su apoyo, ahora, pues con toda esta modernidad, no, yo la verdad, ando tan ocupado acá en la construcción, que no sé cómo explicarles bien, pero Cali aquí nos apoya, diciéndoles cómo pueden hacerle, que por el correo electrónico, etc., etc., así que por favor, échenos la mano. Pues ya ven, de viva voz, somos un medio oficial para poder apoyar también a la obra de Misiones de Fátima, a través de la música del padre Elías. Padre, pues no me resta más que agradecerle, pues como dijimos, el tiempo, pues ya se nos acabó, muchas gracias, la verdad, padre, por venir a compartir, créanme que, híjole, una obra no es nada, padre, son tremendas historias que nos comparten, quisiéramos tenerlo aquí más tiempo, ojalá y en un futuro se pueda dar alguna otra plática para seguir compartiendo, pues tantas experiencias que usted nos puede compartir, y tantas enseñanzas, ya ve, empezamos con lo de las vírgenes a través de la gracia, me compartió un poco sobre su familia, la misión, la misión eso de que vámonos a Rusia, y terminaron acá en San José, tremendo, tremendo, muchas, muchas gracias, padre, y pues le dejo el micrófono abierto para que si gusta compartir un mensaje, algo, y nos pueda dar la bendición, padre, para cerrar. No, pues muchas gracias Cali, gracias por haberme invitado a formar parte de este proyecto maravilloso, Corriente de Gracia, que está creciendo, está creciendo, y creo que va a crecer mucho, 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 mucho va a crecer, porque así es, Dios nos llama y confía, nos confía cosas grandes, porque Él es grande y todo lo que Él proyecta es así, entonces por lo tanto, por su grandeza vemos nuestra pequeñez y sabemos que sin Él no somos nada, por lo tanto pues vivamos al 100% Cali, esta cuaresma, esta cuaresma hermosísima, cuaresma de reflexión profunda, por esto que estamos viviendo del COVID, pero pues así es la vida, así es la vida, la vida es un riesgo, todo el tiempo será hacerlo, vivir aquí, y nadie tiene la vida comprada ni asegurada, nadie, 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 por lo tanto, pues quiero que vivamos juntos esta cuaresma hermosa, y Cali una vez más, pues felicidades por tu docilidad a la acción de Dios, a la obra del Espíritu Santo, no, no, gloria del Señor, y perdón que lo interrumpa Padre, quiero también decir algo, porque esto también es de admirar, ahorita que mencionó el COVID, a mí hubo dos cosas que me impactaron mucho de usted, ahora no sé si la voy a regar, no Padre Pedro, me voy a aventar, usted me acuerdo mucho, que fui a una eucaristía con usted presencial, cuando no querían o las limitaban, y me acuerdo que usted predicó en el, en el, ah, en el ofertor evangelio, se fue la palabra, en el sermón, no quería decir sermón, homilía, era la palabra que la traía perdida, el homilía, que cómo era posible que declararan algunos lugares como primarios, innecesarios, y que los templos no, y empezó, pero con una fuerza que dije, tiene toda la razón, cómo es posible que el alimento espiritual no estuviera para los hermanos, y cómo usted, pues, quiero pensar que le decían, cierre la iglesia, y no la cerraba, y no la cerraba, entonces, eso es de admirarse, se lo reconozco también, y se lo admiro, padre, esa, cómo decirlo, ese hambre por seguir compartiendo, y a mí me tocó, ir a San José, porque aquí, no había aquí, padre, yo me acuerdo que le mandó un mensaje, le voy a parar, me deja ir por allá, este, porque era de los pocos, que aún con COVID, con todas las, las, las sanas, todo, no, no, no crean que, tampoco crean que el padre es como que le vale, no, 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 cuando se llenaba el templo, los pocos lugares, ya no entraba nadie, y, usted, iba afuera, a, a dar la comunión, eso, se lo admiro, padre, y quería que quedara, fe, testimonio de esto, porque es un gran gesto de cómo usted tiene esa pasión por seguir transmitiendo a Jesús. No, pues sí, es que esto nos ha tocado de manera muy profunda, no, es que yo salía de la comunión Cali, a esa gente que vivía la misa por internet, y salía a la calle a la comunión, a la gente que le había vivido en casa, y sinceramente, yo te lo, de verdad te lo digo, yo regresaba llorando, o sea, llorando por la, por la piedad de la gente, y por el anhelo, por suspirar, por no poder entrar a su templo, exacto, y, y comulgarlo en la calle, la gente lloraba, yo ya estaba llorando, antes que ellos, y regresaba llorando al templo, o sea, entre lágrimas, no, pero es esa sed de Dios, del Dios vivo, y del privilegio tan, enorme, que tenemos de comulgar a un Jesucristo, que se hace pan, se hace mi alimento, y me llena de vida, amén, amén, pues se lo reconozco, pues, terminamos mis hermanos, vamos a comentar por acá, grupo coral, solo Dios basta, bendiciones para el padre Elías, y para Cali, saludos mis hermanos, bendiciones, Laura Díaz, bendecida noche para todos aquí presentes, saludos Laura, Sergio, ¿cómo estás mi estimado Sergio? Carlos llegando, lo veré en repetición, claro que sí mi estimado, muchas felicidades por tu invitado, saludos y bendiciones, gracias mi estimado Sergio, Misión Juan, mis hermanos de Misión Juan, gracias por compartir padre, Dios les bendiga, saludos a ambos, muchas gracias mis estimados, saludos, bendiciones, María Bracamontes, y Rosana Cisneros, bendiciones, mis hermanos, padre, pues muchas gracias nuevamente, esperemos, no sea la primera, ni la última, por supuesto, que sigamos compartiendo de muchas maneras más, sabe que aquí tiene un amigo, aquí en Obregón, gracias Califresca, esta es su casa, y estoy hablando tanto de Corriente de Nacia, como mi casa que está allá también, y padre, nos podría compartir la bendición para cerrar, es un honor, enorme honor, en el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo, amén, el señor esté con ustedes, y con su espíritu, que Dios todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que determinó el ciclo de las estaciones, ese Dios incontenible, poderoso, grande, lleno de majestad y de gloria, te bendiga, te proteja, haga iluminar, haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, que ese Dios de poder y majestad, te cubra con la sangre preciosa de su hijo, muy llamado, para que el diablo quede derrotado completamente, por esta bendición que desciende de su poder y su corazón santísimo, yo les bendigo en el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo, amén, pues buenas noches, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado, saludos también para los que lo verán en repetición, quedaron muchas preguntas, quedó muchas cosas, por preguntarle al padre, pero pues se nos acabó el tiempo, Dios quiera en el futuro podamos volver a compartir, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana en vivo nuevamente, y sigan al pendiente aquí de lo que es corriente de gracia, ayúdenos dándole like, compartiendo, etcétera, ustedes ya saben, mis hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, bye bye. Hasta luego.